Llegó el caballo Vamos a hacer una cosita suave Esto es un bolero conocido, quiero que lo canten conmigo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una huya! No existe un momento en el día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Y que no surgas tú Si hoy quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Yo ya nada me consuela Mami Si no estás tú también Más allá de tus labios Oh, del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada a mí Y está... Y está... Y está... Y ahora... Contigo no quiero nada Échate pa' allá ¡Vamos! 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 Contigo no quiero nada Esto se acabó Esto se acabó Sigue tu camino que sin ti me va mejor Bárate con otra que me lo va a ser mejor Sigue tu camino que sin ti me va mejor Bárate con otra que me lo va a ser mejor Bárate con otra que me lo va a ser mejor Bárate con otra que me lo va a ser mejor Bárate con otra que me lo va a ser mejor Y se acabó, se acabó Repítame ese adoro, baño Ay, se acabó, se acabó Repítame ese adoro, baño Y se acabó, se acabó Ay, canta como yo Saca, o, saca, o Y es que no has Contigo en la No sabemos dónde no yo soy Distancia Amar también Y estoy Hoy Estoy Una bulla Ambroso Manolito Qué rico, ¿verdad? Año, muy contento de tenerlo acá, mi hermano Te lo juro Mucho tiempo sin estar con ustedes acá Aplauso Lo bueno no pasa de moda Se queda siempre Aplauso para Michelle Massa Mientras Está como el siete años cubano Mientras más añejo, mejor Aplauso, aplauso De verdad que sí D E B B I E ¡Denvi! B You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'll be like heaven to touch Oh, I want to hold you so much As long as love has arrived And I thank God I'm alive ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!